Ante la autorización otorgada por el Ministerio de Energía y Minas a la minera Minsur para explotar oro en la mina Pucamarca, alcaldes distitales consideraron inexectable la medida expresando así su indignación. Para el alcalde de Calana, Juan Ramos, debe impugnarse la resolución favorable a Minsur e invocó al presidente regional Tito Chocano a enfrentar los problemas de Tangna en forma conjunta. Yo hago un llamado al presidente regional. A todas las autoridades hoy más que nunca tenemos que unirnos para que de esta manera exigir nuestra petición al gobierno nacional. Caso contrario prácticamente vamos a quedar para la historia en la cual las autoridades no hemos asumido. Acá valía nuestra responsabilidad en defensa de los intereses de nuestra región de Tangna. Minsur llevará a cabo la explotación de oro bajo la autorización otorgada por el Ejecutivo, pese a la contaminación que el proyecto Pucamarca podría provocar en el canal Uchuzuma. Hugo Mita, autoridad de DIL del distrito de Ciudad Nueva, expresó su preocupación y exhortó a las autoridades a tomar acuerdos para solicitar al Ejecutivo la anulación de dicha autorización. Sucediendo, el gobierno central creo que está actuado en contra de la ciudad de Tangna. Las autoridades de los distritos que integran en la mancomunidad, como la comuna de Pachía, Calana, Pocoyay y Palca, se reunirán el próximo viernes para tomar decisiones sobre el permiso de la extracción de oro en Pucamarca. Nos hemos confiado en las autoridades nacionales. Lamentablemente no han hecho caso al pedido de la región de Tangna, a la solicitud de todo el pueblo y sobre todo de todas las autoridades, que hemos constantemente solicitado una audiencia, una mesa de diálogo para poder tratar este tema importante que es el tema de Minsu. Por último, las autoridades de Tangna han sido convocadas para hoy por el alcalde provincial Carita para tratar el mismo tema.